En este vídeo haremos un viaje supersónico hasta el año 2004, recordando aquellos momentos que vivimos, experimentamos y soñamos con el mundo del cine y videojuegos. Cuando Will Smith luchaba contra robots, Donkey Kong en el top, el nacimiento de Hellboy en las películas, Tarantino dándolo todo en Kill Bill mientras le dábamos al Metal Gear Solid, Hugh Jackman haciendo de Van Helsing, la explosión comercial de GTA San Andreas, los videoclips de Asher, Nicolas Cage haciendo de Uncharted, Prince of Persia con un poco de Snoop Doggy Dog, Drake y Josh, El día de mañana, show Maroon 5, es hora de viajar al pasado, cine y videojuegos unidos por un mismo sueño, un universo que nos vuelve locos y siempre buscando los mejores ejemplos. Y si estáis listos, vamos allá. Spider-Man 2, la secuela de la original de San Raimi, fue sin lugar a dudas en 2004 un auténtico exitazo, un guión a la altura a un villano como el Dr. Octopus y una tecnología en efectos especiales fuera de lo normal. De hecho, ganó el Oscar. La gente iba en tropella a ver esta película en los cines, 800 millones de recaudación, el panorama comercial no dejaba de crecer, desde cereales hasta figuras de acción. Y por supuesto, como toda gran película en aquella época, necesitaba su videojuego oficial. PlayStation 2 y Xbox estaban en la cima de su carrera y recibían este productazo. Era el cuarto juego de la serie basada en cómics de Activision. Y era sin lugar a dudas un gran Death Spider-Man, una clara fusión de las ideas GTA y la cinta de San Raimi. Tanto los críticos como los jugadores habían estado deseando algo así, y ojo porque se consiguió a las mil maravillas. Spider-Man 2 se expandía drásticamente ante su predecesor. Y aunque tuviéramos un mundo abierto, íbamos a revivir todas las míticas escenas de la película, porque los detalles siempre han sido muy importantes, y sentíamos que estábamos viviendo realmente esta aventura. Pasear por las calles de Nueva York, buscar maleantes, hacer uso de nuestros combos en combate, y por supuesto, balancearnos con la telaraña haciendo parkour a un ritmo imponente. Podemos decir que fue el primer Assassin's Creed llegando hasta los puntos más altos y haciendo una vista panorámica. Un salto de fe a ritmo de Peter Parker. Y es que cómo nos gustaba llegar a los rascacielos más altos. Los detalles de la ciudad permanecían vivos en su mayor parte. Fijaos aquí en Times Square, los jugadores podían seguir la estela de la película, pero a la vez dejarse perder por todas estas zonas. Y ojo porque también nos introducían a más villanos, como Misterio. Este es solo un ejemplo de ellos, pero el que partía el bacalao era el Doctor Octopus, el malo de la película. La gran interpretación de Alfred Morina, el diseño, todo era maravilloso. Donde por supuesto también podríamos revivir las míticas batallas de la cinta. Esa escena del tren, tan épica. ¿Cuántas veces la habremos rebobinado para dejarnos deslumbrar una vez más? Las críticas de este juego fueron mayormente positivas, destacando su gran variedad de misiones y aplaudiéndolo introducida a más personajes del universo del Hombre Araña. Sí, a veces luego todo podía ser un poco repetitivo, pero realmente estaba genial poder ir al Daily Google y hacer fotografías a Nueva York. ¿Os acordáis de esa escena repartiendo pizzas en la película? Pues también se podían hacer en el videojuego. Y debemos recalcar que era una de las opciones más aplaudidas por la crítica en el videojuego. Tenías un temporizador y si llegabas tarde ya se acababa la misión. ¿Y os acordáis de aquella mítica música? Son muchos recuerdos para los nostálgicos. Cuando te caías al agua y salías de allí remojado y diciendo ¡Pues vaya tela! Que queríamos ir a la Estatua de la Libertad podíamos, agarrándonos a un helicóptero para disfrutar después de unas enormes vistas. Hacíamos de todo, desde recoger globos perdidos para los niños, incluso perseguir a los coches a ritmo de GTA para después perseguir a los ladrones que habían hecho alguna maldad. Todo ello para hacer referencias a la película, como esta maravillosa escena que nos regalaban en Spider-Man 2. Lo sabemos, los años no pasan en balde y ahora tenemos ejemplos que nos dejan con la boca abierta. Podríamos hablar sin ninguna duda de Marvel Spider-Man. No podemos negar que esto es infinitamente superior, pero este juego sentó las bases. Y porque el éxito fue tal en 2004 que no se quedó ahí, sino que en 2005 apareció para más videoconsolas. Estamos hablando de la Nintendo DS, de la Game Boy Advance, de la PSP... Y ojo, se nos había olvidado recalcar a la GameCube. Por supuesto, todos tenían sus limitaciones, pero supieron aprovechar su potencial al máximo, aunque hubo bastantes críticas con los de PC. Era la gran época de las películas de Spider-Man de Sam Raimi, y estos videojuegos venían como anillo al dedo. Que por cierto, en el top 10 de juegos basados en películas, Spider-Man 2 llegó al octavo puesto. Claro está, teniendo una gran película por detrás. Vaya recuerdos con este Dr. Octopus, con estas peleas, con este videojuego. Cuando The Official PlayStation 2 Magazine clasificó este producto en el 50 de los top 100 juegos de PS2 de todos los tiempos. Ahora ya solo queda en el recuerdo, pero siempre estamos aquí para recordarlo, para echar la vista hacia atrás y rememorar tiempos en los que vivíamos con la máxima intensidad de estos videojuegos. Porque antes no estaba ni Andrew Garfield, ni el MCU, ni Tom Holland, sino este Peter Parker de Tobey Maguire con una Spider-Man 2 que triunfó sin lugar a dudas y que tuvimos todos los adolescentes de aquella época un videojuego a la altura para disfrutar siempre del mítico Hombre Araña.